Bueno, iba a decir una locura Iba a decir, para mí es mejor que el Animal Crossing Pero es que son juegos muy parecidos Pero distintos Porque el Animal Crossing, pues es el Animal Crossing Es especial, porque ese Animal Crossing Me cago, eh, que no me va a dejar jugar Ay, sí, ay, sí Mira, mira, que soy nivel 17 Que pierdo esto yo ya y me mato Bueno, pero que este como al tener misiones Y ir desbloqueando personajes No sé, está hecho de una forma Más entretenida O sea, yo siempre que juego Tengo muchas cosas que hacer Entonces, está entretenido, es que me gusta un montón Mira, yo me lo compré, estaba a 30 Pues me lo compré con, como lo hago siempre Compro una tarjeta de dinero en Instagaming Que me cuesta 3 euros más barato de lo normal Me paso la cuenta Me paso el dinero de la tarjeta A la Switch y ya de ahí pues lo compro Y la verdad es que está muy bien de precio No sé para qué me engaño, si fijo voy a querer comprar Es que lo vas a querer comprar, o sea, de verdad Hay juegos, hay otros juegos que digo Bueno, este puede no ser para ti Yo cuando juego un juego que a mí me gusta mucho Pero sé que no a todo el mundo le podría gustar Pues lo digo, o sea, cuando alguien me pregunta En plan, ¿y cómo es así? No sé qué, no sé cuánto Yo lo digo, o sea, tengo un problema Pero si os gusta Animal Crossing Es que este juego os gusta Porque es muy parecido Es el mismo estilo de juego Pero es diferente O sea, no es que uno... No sé cómo explicarlo, ¿vale? Da igual, yo creo que me habéis entendido No es ni medio normal Yo también tengo un vicio Mira Es que amo como han hecho lo de la partida a la nube Porque tengo la misma partida en tres switches distintas Bueno, vamos a ver Estoy con una misión Que es el naufrago misterioso Porque es muy complicado Necesito todavía arcilla y madera Estoy mirando unas voces Esta es todo muy... Entonces, bueno La madera Me está siendo súper complicada encontrarla La verdad Es madera dura Y yo ahora mismo, pues... Es que no sale suficiente madera dura Porque esta que sale por aquí Es madera blanda Todo mal Todo mal Entonces, bueno Esta es mi ardilla Se llama Incrediardilla En verdad no tiene nombre Me la acabo de inventar Y bueno, pues luego tenemos por aquí A Miki En mi pueblo muy construido No está porque no tengo tiempo Ni dinero Las monedas me las voy gastando En hacer las misiones Entonces, bueno Aquí tenemos a Miki Vamos a preguntarle ¿Qué tal? 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 A ver Muchas de pre-follow It's Sunday ¿Cómo hace pasar? ¿Te has feito el tiempo? ¿Te has metido alguna vez en problemas? ¿Quién es tu amigo favorito? Uf, sí Porque me gusta el salseo Quiero a todos mis amigos Miki, mojate Queremos que te... Uf, me hace reír Donald siempre está mirado Cuando lo necesito Y contigo es tan fácil hablar Soy la última mierda Entre sus amigos Vamos a aceptarlo Leticia ¿Tú vas a la cama? A la cama A la cama A mí no Pero tengo yo cara de cama Súbete a la cama Bueno, así la tengo controlada Por la pantalla Yo estoy con esa visión también Pero voy avanzando con otras Porque el hierro me está costando más El hierro ¿Qué ha dicho de mí? Ni que era su amorcito No sé qué Es que bueno En fin, esos dos El hierro Yo lo he conseguido Pues con mucha paciencia Y llevándome A mi compañero De minas De minas De minas Vamos a preguntarle a todo el mundo ¿Cómo le va? ¿Qué es eso? Suspiro ¿Por qué? Las cosas malas siempre me suceden De a mí Por tu mal carácter Mira todas las cosas buenas a tu alrededor ¿Qué ha pasado esta vez? Sí, porque es que eres muy pesado El pato Donald Yo no me cae muy bien, ¿eh? Estaba recogiendo el sedal Con un pez tremendo Cuando apareció Goofy Tropezó con mi cubo de gusanos Hizo caer todo el cebo en el agua Y asustó a todos los peces Es que Donald es un desgracía Siempre le pasan cosas Un día entero de pesca Y no he pescado nada Puede que las malas cosas Siempre te sucedan a ti Me hubiera gustado Me hubiera gustado estar allí Para verlo Supongo que fue muy divertido Mira cómo se ríe Y es que parece que está pasando algo malo Es que no me gusta para todo El tío Gilito me cae mejor que Donald ¿Qué hace Goofy? Me ha dicho algo Y se ha ido corriendo ¿Qué necesito? Madera oscura y arcilla A esta que le tenía yo puesto A ver Pues vamos a quedar Sí A ver ¿Qué le puedo regalar? Batido, lucio y pasiflora verde Ah pues un batido yo creo que sí ¿Qué le puedo hacer? Vamos a hacerle un batido Me gusta regalarle cosas a mi vecino Si subiera el nivel El único vecino Con el que he llegado El nivel 10 de amistad Es el tío Gilito Bueno y mi casa Igual la debería reformar Es que este juego Tiene muchas cosas que hacer O hago misiones Y me gasto el dinero En hacer misiones Que es lo que estoy haciendo O me lo gasto también en reformar Mi casa es esta Y yo no voy comprando nada O sea yo todo lo que voy desbloqueando Lo voy poniendo en mi casa Tengo una cómoda al lado de la cocina Porque si soy Vaya mierda de cocina que tengo Y bueno Por lo que tengo aquí El traje de Bud Lightyear Y el de los increíbles Que son cosas que he ido desbloqueando O sea Tengo lo que es el pueblo fatal Entonces ¿Para qué hemos entrado aquí? Ah para hacerle un batido a Donald Porque me cae medio mal Bueno no me cae mal No me cae bien Pero pues yo le voy a hacer un batido Ya está Yo me voy a hacer algo también para comer O sea hacer cosas de comer Es súper fácil Mira me voy a hacer Si le damos a la like Bueno es que yo estoy aquí haciéndolo Como si no supieses nada Tenemos aquí varias recetas Que he ido desbloqueando Y yo creo que me voy a hacer Que me falta queso Para hacerme una Me falta queso Un gofre Pues no tengo ni huevos ni leche Tarta de plátano No tengo mantequilla Bueno pues me voy a hacer Un hamburger Ah claro Como voy a poder Si no tengo pescado Bueno da igual Si yo luego voy comiendo por ahí Cosas raras El tío Gilito Y tú súper vestís Pero no por nada Sino porque ha sido Al personaje al que le he puesto La habilidad de la minería Entonces cuando voy con él Me salen más cosas Al picar las piedras Entonces siempre me lo llevo a él Y por lo visto Voy mucho a picar Porque es la forma mejor De conseguir dinero Muchas gracias por el follow María Bienvenida al stream Primer directo Pues bienvenida amigo Yo no podría jugar este juego Porque no podría parar Igual que me pasa Es exactamente la misma sensación La sensación de siempre Tienen que estar haciendo cosas O sea yo En Animal Crossing Sé que había muchos días Que me lo tomaba Como más de chill y tal Hablo en pasado Porque llevo sin jugar Animal Crossing Fácilmente un año No lo sé Y en este Como que no No voy tanto Tan tranquila Como que siempre voy haciendo cosas Por ejemplo Lo de la madera Llevo como Tres días Buscando madera Dura Y no he conseguido Nada más que 16 Es que es muy complicado Lo de la madera Sale por muy pocos sitios Creo que voy a tener que desbloquear Otro sitio De hecho Vamos a ver Porque Aquí puedo mirar A ver Aquí Vamos a mirar Tierras solvidades Cubres heladas Mesetas soleadas La de la confianza Y búsqueda de la valentía Pues va a ser el momento De que desbloquee La meseta soleada Esa A ver cuánto cuesta Bueno también tengo aquí esta zona Lo que pasa es que esto Siempre lo vais a ver de noche Porque A no ser que hagamos los streams Mucho más antes Esta zona es la zona del globo Que me lo regalaron Creo O lo regalaron O lo compré No me acuerdo No me suena haber comprado esto O sí Ah puede ser Sí, sí Con la recompensa De lo de Pixar Y ahí lo puse Has empujado una pobrecito Pues la verdad Que ahora mismo estoy jugando Con la Switch de mi hermano Que es más nueva que la mía La mía es de la primera que salió Y está en la mierda Mi Switch Pero la de mi hermano Es más nueva Y en esta si va bien Y así ponelo en parte Donde no pueda entrar andando ¿Cómo? Cambiar el ahora a Nintendo Lo digo por lo de la madera En partes donde no puedas estar andando No entendió eso Lauri Lauri Silva Paquin ¿Qué tal? Hola Uy la silla Que se ha ido para atrás Bueno Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir A lo de no sé qué soleado A ver si puedo conseguir Más madera por allí Es que la madera dura O sea la madera blanda Sale por todos lados Por cierto Creo que también la necesito Para otra cosa Por eso también la estoy cogiendo Es que mira Como no la voy cogiendo Pues me va saliendo por todos lados ¿Hay insectos en el juego? No No la verdad Lo que tienes que hacer en este juego Es cosechar En plan Huerto y tal Luego ir cogiendo materiales Que hay tirados por el suelo Picar Que también tienes que picar Pues para coger Las piedras estas Y tal En plan así Pescar Pescar sí Pero no hay nada de bicho Ya desbloqueado Frozen No, todavía no Solo a... Este juego Los Sims 4 Son juegos muy distintos O sea A mí ahora mismo Que juegue yo más Ahora mismo estoy viciadísima Este juego Pero no sé Tampoco te sabría decir Hombre este juego vale 30 pavos Va bien Está para todas las plataformas Y yo que sé Ya no tengo mucho más que decir Aparte de eso Creo que con eso lo he dicho Creo que con eso ya No tengo más nada más que añadir Ah pues eso entonces Ya lo quiero muchísimo O sea Para ti eso de que no tenga bichos Es un acierto Oye Que igual Le pasa a esta planta Que no sabía que tenía que Que regar este tipo de plantas también Bueno A ver Si hay más madera por ahí Frozen la puedes conseguir En el castillo en la parte de arriba Solo te deja de bloquear La puerta de Frozen Lo sé Lo que pasa es que Del castillo solamente He hecho la misión de Remi La de Ratatouille Porque Es que Me voy Es verdad la verdad Es que tendría que hacer Alguna misión de ahí ¿Por qué no la hice? Iba a hacer otra Iba a hacer la de Moana Bayana Nunca sé cómo se ha pensado Y no la pude hacer por algo No me acuerdo En el modo que se puede mover el pozo Y así poder ponerlo en lugares Donde no puede Ahora andar ¿Esto es verdad? Eso no lo sabía ¿Me he quedado? Moana y los demás Vayan aquí Gracias Ay que he conseguido la madera Ahora necesito la arcilla Pero ¿Sabéis alguna forma De conseguir arcilla Sin que llueva? Ah mira Aquí hay Pero esta no sé Si es alguna Que se me quedó a mí ayer Sin recoger Sé que la arcilla Sale aquí Pero no sé Si sale Ah vale Pues nada Pensaba que solamente salía Cuando llueve Impactada Sí, sí Total Vamos a buscar más arcilla Mira ahí hay Con el Donald Ah no, esto es tierra ¿No? ¿Habéis visto a Donald? Acaba de correr como si fuese un perro ¿Puedo parar y darme tierra? Necesito arcilla Necesito Ah no, que todavía no tengo toda la madera ¿Y por qué me había parecido a mí que sí? Entonces cuando le vais añadiendo A vuestros colegas Amigos del juego Cuando vais subiendo de nivel Ah mira Yo tengo toda la arcilla Pues por ejemplo Le puedes añadir Una habilidad Entonces este por ejemplo Encuentra objetos Cuando yo acabo Él encuentra objetos Pues con el tío Gilito Tenía el de los El de los minerales Acabo de llegar Recavar el juego Es una especie de Animal Crossing Pero de Disney Donald tiene complejo Y tiene muchas misiones En el castillo por ágoras Puedes bloquear La de Baiana Igual y luego En la parte de arriba La de Frozen Vamos a ir ahora Al castillo Cuando encuentre la madera Bueno es que me quedan nueve todavía Por cierto El cacao este Te alimenta brutalmente O sea No sabe lo que te alimenta eso Madre mía Cinco mil monedas No, todavía no Todavía no necesito Ah, pues vamos para la tienda Claro que sí Porque yo hoy no he ido Tío Gilito Vente Donald ¿Por qué estamos todos En el bosque maldito este? Ah no, este era el claro De la confianza A ver Tengo algo para A ver que quiere este hoy Lingote Lo muy pescado Y perillo lo brillante Ah, pues mira El periolo este Si te lo voy a dar ¿Ves? Nivel 10 Es que amigos Amigos del alma No sé Me ha acabado cayendo Muy bien ese hombre Este pato Miki está desquiciado Miki solamente quiere Encontrar a Minnie Y no sé por dónde Tira para ir a por ella Para conseguir dinero Puedes comprar Los puestos de Goofy Zanahoria Luego las plantas Y las vende Se que hace mucho dinero Tanta ventaja Da la zanahoria Tengo aquí para ver No sé qué pasa Que siempre que me puedo Hacer strip Escucho A ver Las zanahorias ¿Por cuánto se vende? Por 44 Claro Da un montón Yo lo que hago Es irme a picar Y vender Vender pues Las ¿Cómo se llama? Las gemas Eso Que sí Donald Que voy a ir ya a la tienda Ya está Oye es que lo de las zanahorias Me ha molado Voy a ver Que tiene este hombre Hoy en la tienda Y voy a comprar zanahoria Este juego me saca mucho Vilado Del déficit de atención Porque hago una cosa Me acuerdo de otra Voy a hacer esa otra Pero intento acordarme De que estaba haciendo La otra cosa Y así voy Y al final No termino nada La ropa que sale No me gusta Uy mira un portátil Bueno el ordenador Que tengo yo Es más guapo Que es un espejo No me gusta nada Lo que hay O sea Pero es carísimo O sea De verdad No me compro nada De muebles Ni nada Porque Es que es todo carísimo Ya basta De ser tan caro todo Muchas gracias por ese prime Ana Ya ves Ya ves eh Casi un embarazo Es un bebé prematuro Acabo de llegar Puede estar Aquí está Pues jugando al Disney Dreamlight Vale ¿Esto qué lleva? Aquí en la zapata Que es una nave Zapatillas planas Ah de Wally ¿Cuánto te cuestan? Mil Ah pues no me parecen tan caras eh Uy pero es que no puedo gastarme dinero en eso Primero tengo que vender cosas Bueno Donald Muchas gracias Ya hemos visto todo O sea tío ojelito Es que me han vestido del mismo color Y ahora vamos Es que no me acuerdo yo Qué personaje puse Pa' cosechar Porque hay alguno que le puedes poner pa' cosechar Y te va a cosechar Cuando vas a coger madera y todo eso Y no me acuerdo Creo que puse a Cristof Vamos a ver dónde está Cristof Y me lo llevo En el bosque Dónde va a estar Es que este chaval Siempre está en el bosque Mira literal Nosotras enterándonos por insta Que nuestro cumple es casi el mismo día Es verdad Ah mira a Cristof Vamos a ver que nos pusimos Que nos pusimos Nodo Le tengo de pala también Bueno pues si le tengo de pala Me lo llevo a él A ver si me salen más cosas de la Frozen El pozo de aquí sí que lo tengo Este sí que lo puedo mover Esto sí lo vamos a hacer Vale Construir Aquí en la Switch Es un poco más complicado Que en PC O sea Más que nada por los joystick y eso O sea Por todo lo demás No tiene nada de dificultad Oye esto es una maravilla Este trucazo Que te como la cara ¿Qué me lo había dicho? Es que vamos Muchas gracias Me ha salvado la vida Como la tu perra atrás La verdad Vamos a quitar nosotras Vale Bueno hemos llegado Siento que estoy haciendo la trampa de mi vida La verdad Joder Es que que guay Ahora tengo madera Yo creo que me da Yo me da Yo creo que aquí tiene que haber Para coger de todo esto Vamos a quitar eso Cuando deje a Cristo Aquí perdido Porque no pueda volver Voy a arrasar Más madera Más madera Queremos más madera No recuerdo Anotando tips y trucos desde ya No puedo dormir Las vides Crecerán a mi alrededor Cuando Cuando camino Crecen bajo mis pies Está fatal La persona está fatal Hablando Lo eliminamos también Me encanta la musiquita Cuando me ponen bandas sonoras Así de repente Es que soy feliz Es arroz No me queda para coger Que me puedo comer Lo voy a soltar Bueno a veces se buguea Y hace cosas raras Vale Otro cofrecito por aquí Es que soy muy feliz Jugando este juego O sea No os explicaros Lo feliz que estoy con este juego A ver que por aquí No puedo llegar No tiene pinta Tiene pinta de que es muy interesante Bueno me está dando Bien de hierro Yo lo que me estoy Agobiendo un poco Es porque acabo de aprender A eliminar las setas Pero los grupos pequeños De setas Y ya quiero eliminar Los grupos grandes De tocones Y me agobia un poco Que esté todo el suelo lleno de cosas Pero bueno Ya iré avanzando Poco a poco Hay conseguido la madera Voy a terminar de coger Toda la madera que encuentre Por ahí Esta llena ¿Cuánta madera tengo? 99 de madera Madre mía Nunca me da tiempo A hacer estas cosas O sea Nunca Siempre me dejo uno ¿Dónde está? Es que no hay más Ay Estaba ahí No lo vi Siempre me dejo uno Es que de verdad No sé jugar Es que precioso Si lo he Es verdad que eso No lo podía coger Bueno pues nos vamos ya a casa Espérate por ahí Se puede ir ahí Bueno yo quería ir a todo un lado Ahora ya viene esto No me he dejado nada Bueno vamos a Vamos a Hablar con Goofy Vale Vamos a buscar a Goofy ¿Dónde está Goofy? Por aquí no puede estar El bosque de la valentía no está Ahí está Vale Bueno vamos a la playa Vamos a ir con Goofy Mañana directo Mañana es viernes Sí mañana sí Mañana es directo Vale nos hemos teletransportado No somos tan malas Eh Goofy Vale Goofy va para allá Tenemos que hablar con él Porque hay un naufragio Ahora para Hay que fabricar El kit de reparación No tengo ningún puesto por aquí ¿No? Tengo que Volver a moverme Ah bueno Vamos al pozo de los deseos O sea que calor ¿No? Bueno chicos Si vosotros nos contáis Josmairi ¿Qué tal? Bienvenido al stream Bienvenido No me acuerdo nunca De quiénes sois La verdad Me siento fatal Vale Tenemos que hacer un Este Podemos construir también Como el animal crossing Buah es que esto es maravilloso ¿Cuánto puedo hacer de esto? Antorcha baja de playa Con luz verde ¿Qué es esto? Que esto lo puedo hacer yo Retrete exterior No sé para qué quiero un retrete Ay Que esto lo puedo hacer yo Mira Casa para pájaros elevada Esa sí que la hice Bueno Buah es que Cuántas cosas sin descubrir Porque como no voy Perdiendo No es perder el tipo Sino que no voy Prestando la atención A esas cosas Yo voy sudadera Yo tengo calor Es que en mi cuarto Hace mucha calor Con el ordenador ¿Y por qué tienes que reparar La barca esa? Porque es una misión Tenemos que averiguar Quien acaba o naufragado ahí Porque seguramente Se nos desbloqueará A otro personaje Vamos a teletransportarnos Otra Queda sin agua Antes de ir a la playa Dame un segundo Voy a ir a echarme agua Que me sigo Ya sin voz Tengo ya chicos No tardo nada He vuelto Se me ha olvidado Hasta cerrar el micro El juego estará gratis en febrero Pero se necesitará el online Para jugar en la Switch Yo no me he encontrado Con nada que sea Rollo jugar multijugador Así que Mientras no sea multijugador No creo yo que haga falta El online Pero sí que es verdad Que va a ser gratis en febrero Una balsa Yo la puedo usar Calc to Goofy Bueno El Spanglish De este juego Bien De hecho coger una alberta La balsa está como nueva Ahora solo tienes que montarte Y dirigirte hacia el mar Es que me puedo montar En la barca Vamos Vamos Sí Yo también grito Ufi Monta en la balsa Y vete a ver a quien Ha naufragado Nos vemos ¡Qué emocionante! Por favor Tengo muchas ganas De montarme en la parca En la parca no En la parca no En la barca ¡Oh! ¡Las cerraré! ¡No corro! ¡No corro! Es Ariel Llevo tanto tiempo atrapada aquí Que pensé que no volvería a ver a nadie Nunca más ¿Me puedes ayudar? Es que me muero Yo cuento que mañana tengo examen De lo que vimos en clases Durante la semana Y el sábado me iré a Arjuoke Me iré por el día a pasear a Dublín Que guay Me encanta este país Y lo estoy pasando genial Vale, grosía Pero no me gusta para vivir Por siempre aquí Así que estoy disfrutando todo Pero ya convencida De que luego de mi curso Quiero volver a Chile Y hacer vida allá Pues que guay Porque eso también te sirve Para darte cuenta Un poco de lo que quieres ¿Sabes? Vamos a ayudar a Ariel Vivía en un precioso valle Era el lugar más maravilloso Hasta que se produjo algo Llamado el olvido Ay, es que lo estoy pasando mal Yo también Empezaron a crecer espinas De la noche por la aldea Y un montón de gente Pero yo soy recuerdo Fue horrible Pero entonces De repente Estaba aquí Como por magia No he visto a nadie Mucho tiempo Intenté regresar al valle Pero no pude Encontrar el camino de vuelta Eres literalmente Una sirena, tía No creo yo Que teniendo cola Y teniendo el mar No puedes Bueno, me callo Yo me quedo de ese valle Una sirena que no puede navegar ¿Ves? Que se lo voy a decir O al menos Normalmente puedo Pero da igual Hacia donde nace Acabo siempre en esta isla Ah, bueno Qué frustrante Sube, sube a mi balsa También empezarás a dar vueltas Hay algo que me mantiene Aquí en esta isla Creo que es un hechizo Si pudiese sufrir el valle Si pudiese sentir el valle Sabría en qué dirección nadar Los habitantes del mar Siempre pueden encontrar Su camino de vuelta a casa Pero ni siquiera siento Que el valle Siga siendo mi hogar Madre mía Qué drama tiene esta chica Eh, a lo mejor Si te construye un lugar Solo para ti en el valle Qué interesante soy Eso sería perfecto Justo al lado de la playa Ay, mira cómo salta Casi me olvido de presentarme Sí, Ariel No, ya Nos hemos visto antes Sí, el otro día a la playa Dándola vuelta Creo que sí Pero fue hace mucho tiempo Soy la gobernante de Dreamler Vale Me alegro de poder ayudarte Preparé tu hogar O mal Sí Adiós Vale Pues nos tenemos que ir Hacerle una casa a la sirena Y yo Ahora tengo hueco Ay, que no le he dado a Donald El batido Yo creo que he cogido una... A ver Esto es una almeja Bueno, es que aquí tampoco Hay mucha cosa Pero es que estas cosas Me llaman la atención Algas Las algas Súper importantes En el juego también, eh Hasta que te das cuenta De lo importante Que son las algas Madre mía Este juego estará gratis En febrero, sí Se ha quedado sin batido Bueno, ahora vamos a buscarlo Y se lo doy Vale Coloca esto en el agua Cerca de la playa Claro A ver cuánto cuesta Porque el otro día Tuve que colocar la casa De Úrsula Y la coloqué Pero todavía no he podido Montarla Porque carísimo Entonces, pues bueno No sé si ponerle la casita aquí Esto está... Está lindo Ya lo tengo medio gratis Uy, subo de nivel Ole Tengo una corona Bueno, es que voy a ir A ponerme Todo lo que tengo De ese atuendo Corona de sol y luna Voy a buscar una buena ubicación Para poner esto Porque es que allí Vive Donna Pero claro, tampoco sé Cuando voy a poder Quitar esta mierda De la playa Si será un juego definitivo En febrero No tiene sentido pagar ahora Y que lo sea gratis o no La verdad no tengo ni idea Yo lo compré Antes de saber Que iba a ser gratis En febrero Pero todo el mundo Me lo ha dicho Así que yo La verdad No voy a mentir Información Mucha no he buscado Pero es que me ha dicho Tanta gente Que digo yo Que no puede ser mentira La verdad no tengo mucha idea De cómo va ahí Venga Vamos a ponerle a Ariel Esto es espectacular ¿Dónde ponemos esto? Es que a ver Os cuento A Ursula le puse la casa Aquí No está montada Pero está ahí ¿Vale? Entonces A la sirenita No se la quiero poner Muy cerca Para que esté tranquila Se la ponemos aquí ¿Vosotros lo veis bien? Es que estoy toda Esperaré para febrero Es que al lado de Donald No se la voy a poner Siempre se puede mover de sitio Es que la tengo que poner Cerca de la playa Al principio Al menos Para poder darle Al cartelito Del tío Luego ya la puedo mover Claro Me preocupo Por los personajes Igual que me preocupo En el Animal Crossing ¿Qué hace? ¿Por qué me está haciendo una foto? Es confusa Ah, pues he llegado tarde Ay, me he equivocado Habla con Ariel Ariel Supongo yo que estará En la playa, ¿verdad? Perdón Creo que me estoy poniendo mala No es mala mala del todo La verdad No es tan mala, Úrsula En este juego Mira, ahí la tenéis Ah, no Eso es solo la tortuga Joder Ay, mira Allí está Ariel Bueno, mira 5.000 Para la casa de Ariel Sí lo veo Sí lo digo Me gusta Lo pago Y encantadísimo Ahí va, eh Uy, 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 uy Cómo se ha montado esto Por favor Qué matas Mira, Ale Es que esto pega mucho más Para... Para estar en medio del agua, ¿no? Aquí La verdad Vamos a entrar Vamos a entrar Es que es maravilloso Es que sé que es muy peor ¿Qué hace Cristófer La casa de Ariel? Pero puede ser más bonita Esta casa Por favor Uy, qué cosa más hermosa Maravilloso Mira, tiene un reloj Tiene un cuadro Queso No sé por qué tiene queso Ariel En su casa, ¿no? Pero bueno, es maravilloso todo Esto es precioso O sea, la casa de los sueños De cualquier sirena De casa de vacaciones La verdad Es que es genial Leticia Súbete y túmbate La pobre Tiene unos pelos De perra loca Ya se me ha ido Ya se me ha ido Ariel Uy, Úrsula por ahí ¿Dónde está Ariel ahora? Ay, ahí la he visto Madre mía Como sale del agua, ¿eh? Se la ve de lejos Oye, pero no te vayas Uy, la cerda Me va a tener dando vueltas Todo el día, ¿o qué? Ariel, no me jodas Primer aviso La he visto por aquí ahora mismo La pesco Madre mía La casa de Ariel ¿Cómo se me da? La sirenita Me está tocando ¿A qué ahora está? Corre, Cristóf Ay, mira, Donald Vamos a darle su batido Ya está, ya voy a perder otra vez a Ariel Que sí, hijo De total Es que Cristóf Te está persiguiendo todavía Dale a que ya quedamos otro día Da igual, que venga Si no me molesta Me despiste si traes tras tuya Si eres normal Ale Qué contento Se ha puesto mi pato, ¿eh? Ole, di que sí Amigo del alma Nivel 4 Ala, ahora tengo una Ah, tengo 500 monedas Estaba haciendo unas cosillas Si no me podía pasar Bueno, si vale, no te preocupes Vamos a ver si encontramos a Ariel Está huyendo de mí Ay, mira, allí está Ya la estoy viendo No te vayas a ir Quédate ahí Estoy llegando Vale, vale, aquí está Ay, uy Que pensé que se había ido Me alegro mucho estar de regreso Me muero de ganas por ver a Eric ¿Dónde está? Muerto ¿No te acuerdas? Estaba aquí conmigo Antes de quedarme atrapada en la isla Pero eso fue hace mucho tiempo Tengo que preguntarles a todos Si saben a dónde ha ido Gracias por tu ayuda Gracias, tía O sea, a ti Por ver Venga Parece que la voz me resulta súper familiar ¿Qué haces cuando echas de menos tu hogar y a tu jefe? Yo Visítame Londerer y yo hemos vivido emocionantes aventuras juntos Oh, me alegro, tía De que tengas amigos tan guay Tú y yo muy amiga no vamos a ser, ¿eh? Te lo digo, porque no voy a estar todo el día persiguiéndote de charca en charca Te lo digo Vale Alguien sabe cómo consigo gambas Porque yo he pescado por todos lados Y a mí no me han salido Mira, mira, mira Se está peinando con un tenedor Fantasía Fantasía, la verdad Bueno Vamos a ver qué misiones tengo A ver si vosotros sabéis dónde puedo conseguir ¿Esto qué es? Utiliza la señal Ah, claro, es que le tengo que hacer la... La cara mismo, la verdad Debería ir desbloqueando misiones Ni ahí, un momento La gambas solo se puede salir de la playa deslumbrante Sí A ver qué tengo aquí La siguiente misión está bloqueada Desbloquea personajes Guali Y Merlin a nivel 10 Vale, para este necesito a Maui Avanzabas con Úrsula Para este necesito a Guali Miki va a nivel 8 Oye, pues esto podría ser vacío Me está soleada Tiene mi nivel 4 Pues voy a hacer lo de las gambas Es que a Miki... Es que, claro, me tengo que llevar a Goofy Goofy, tú me estás siguiendo Vamos a ir a pescar Pero... ¿Goofy era de pescar? ¿Quién era de pescar? ¿Era Merlin? ¿El de pescar? ¿A quién no está? No, a ver, ¿dónde está Merlin ahora? Vale, pues vamos al pozo ¿Por qué no cenas con Goofy? ¿Se puede cenar? Me parece que hay un circulito azul Pero suele salir en la playa ¿Circulito? Tiene que ser azul el circulito Oye, ¿el Christoph puede dejar de seguirme ya? Que ya le he dicho que no me siguen... ¿Pero por qué me siguen los dos? Es un muy rarito, eh Tengo nada para darte Pero es que eres muy rarito ¿Qué tengo yo puesto con Christoph? ¿Eso de lo que salía gente? Ah, no, no estoy tetiendo nada Pero bueno Ah, Merlin Que estaba por aquí dentro Uy, no, 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 no ¿Qué dice? Que me he conseguido dinero O que me he equivocado Que yo no quería darle ahí Quiero ver dónde está perdida Ya no está adentro Vamos a hacerle la cena Ya verás Si está sentado para comer Le hago la cena A ver qué quiere Mira Quiere unos hojaldres de pimiento Ole, mi amigo Di que sí Hojaldre de pimiento Yo creo que eso sí se lo puede hacer, ¿no? Vale, me falta huevos y queso Comprarlo Porque... Por aquí Con el inventario lleno, tío ¿Cómo...? Es que no tengo nada que comerme Bueno, me de comerme nada Voy a hacer otra comida Que no lleve pimientos Y ahora cojo los huevos Vamos a hacer una ensalada De tomate Maíz Tomate Que nos gusta que tenga bien de tomate Y le vamos a echar Esto, la ocra esta No tengo muy claro qué es Pero yo se lo voy a echar Y le voy a echar también Ajo no, ajo no Le voy a echar albahaca A ver qué sale Un bolita mal Una bandeja de verdurita Vale, y ahora sí Vamos a coger los huevos Pónganse la tomate con tomate Y un poquito de... Y un poquito de tomate Oye ¿Por qué no he gastado Una de lo que tenía aquí? Ah, no es como es Ahora ya sí En la definitiva Vamos a comprar los huevos Oye, me gusta mucho jugar Este juego aquí con vosotros, ¿eh? De vez en cuando Yo he encontrado una página Por internet que te pone Todas las recetas Y los seguintes de juegos A mí es que este juego No... Me está apeteciendo jugarlo A un ritmo más De ir explorándolo yo, ¿sabes? Busqué donde se conseguía El hierro Porque todavía no sabía Que se podía mirar En... En el propio juego Mira qué pedazo de plato Que le he hecho yo a Merline Para que ahora me... Para que ahora no quieras Ser mi amigo Ya verás Bueno Aquí está Tu fe Tengo tu pedido Es que... Ole Una pregunta ¿Conoces la diferencia Entre magia negra y magia blanca? Hombre, claro que sí Con... Con que ya tiene la naturaleza De la magia Muy bien Entonces dime ¿Cuál de las dos te atrae? La magia blanca o la negra La blanca Merlin, por favor Claro que sí A ver, quiero yo la magia negra Vale Pues que vamos a quedar Bueno, tengo algo pa' ti A ver qué le puedo dar Ah, pues le puedo dar Le puedo dar esto Y le voy a hacer unas verduritas También Ya que eso le puedo dar Venga, le voy a hacer unas verduritas Es que es como... Mi abuelo A ver, voy a sacar a la perra Y a comprar chuches Que tenía ganas Oye, pues qué guay, ¿no? Sé que es tarde Pero me da igual para comprar chuches No pasa nada Es buena hora para comer chuches Acabo de disfrutar De la comida más increíble En Remi Se ha superado a sí mismo Con el menú Está hablando de expandir Sus platos Basados en las diferentes Partes del barrio No, no Bueno Vamos a hacerle Un plato de verduritas A Merlin Que se lo voy a hacer Literalmente con un tomate Ya está Es que tengo muchos tomates Le tendré que dar salida ¡Ay! ¡Ay! Sopa de tomate! ¡Hostia! Que no sabe que se hace Maravilloso Y si he hecho maíz Alza Verduras a la parrilla Pero esto no es lo que quería Merlin Quería verduritas A ver, a lo mejor echan Ahora sí, ¿no? ¡Ay! Crema de verduras ¡Buah! Pues estoy haciendo unos platos maravillosos No será lo que quiere Merlin Pero... Pero son maravillosos Me voy a comer esto Me voy a comer esto Y el plato que he dejado por ahí Bueno, voy a ver si no es el que quiere exactamente ¿Era esa es la parrilla? Ah, era verdurita Bueno, Merlin, hijo Cómetelo Ya está No pasa nada Es muy parecido ¿Qué juego es el Disney Dreamlight Ballet? Recuerdo que el pozo que sí Que sí Que nos vamos a pescar Venga Vámonos a pescar El Cheiko está súper muerto Porque no soy capaz de entrar en mi Discord Tenía el código de seguridad En... En una aplicación No puedo entrar a esa aplicación Y no puedo entrar en Discord Vale ¿Vienen los dos? ¿Pero por qué vienen los dos ahora? Bueno, me da igual Nos vamos a ir todos juntos A pescar En familia A conseguir unas gambas La verdad es que yo también Daría lo que fuese por unas gambas, eh O sea, por unas gambas Por unas chuches Unas gambas Ya tengo que tener yo hambre Para que diga Que me muero de ganas Por unas gambas No hace mucha gracia a mí las gambas Es que siempre me salen arenques Lo que sí que voy a hacer Es ir a mi casa, eh Porque tengo que soltar Lo podría haber yo pensado antes Pero bueno No es por nada Pero Donald Todavía no me ha preguntado nada Desde ahí Ah, tengo que comprar también zanahoría La maldición del arenque Totalmente Es increíble ¿Dónde está? No sé qué hace dando vueltas Me va a cansar Mira los dos aquí Mira Goofy Vete Parece que tal Hay algo que puedo hacer Cocinar, construir cosas Limpiar, pescar Tengo incluso una forma única De lanzar el sedal Que puedo enseñarte Y no te creerás Vale, pues hijo Cocina Albóndiga Así como la sirvo Se las lanzo con una raqueta De ping-pong Para que ellos las atrapen En un cuenco Y hombre Construir cosas Cementos son mis especialidades Aunque tengo que reconocer Que en los lugares Donde trabajé Se produjeron algunos accidentes ¿Cuánto? 536 Ya es mala suerte Pues nada limpia Salvo aquella vez En la que se me escapó En la aspiradora Y aspiró al gato Y aquella vez En la que sin querer Prendí fuego a las ventanas Con una escoba que explotó Dejalo porque eres un inútil Es que eres un inútil Eres Ehm Literalmente un inútil No se da bien nada Algo para él Acalao al horno crujiente Estás tú Flipada Venga Lo siento pero no puedo hablar Y no sé por qué está en mi casa Entonces Si no está bien Vale Vamos a meter aquí esto Muchas gracias por ese Prime Wina Bienvenida a la familia de payasos Coge tu nariz de payaso Y disfruta del stream Vamos a meter esto aquí Vamos a ¿Qué más puedo meter? El atún y esto yo Esto yo Lo voy a vender Vamos a ir a vender Bueno Los que saben también un montón Son los bacalauses Esto lo voy a vender Esto lo voy a guardar Esto me lo quedo para comérmelo Esto lo voy a guardar también La arcilla La que quiero guardar Que me ha costado Este stream está ¿Hasta cuándo va a durar? Más o menos hasta la 10 Ay mierda Que he cerrado Vale Vamos a guardar también esto La madera Piedra Lo voy a vender Entonces puedo meter aquí Los champiñones Las algas Esto ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro Yo tengo que ir a estudiar Qué rico verte un ratito Que vaya bien todo chaito Barbie muchas gracias por pasarte Espero que te haya gustado un montón el juego Que te haya servido Para ver si lo quieres o no Esto lo voy a meter aquí Y la arcilla la voy a meter aquí también Aunque me guste En el sitio Voy a meter el metal en algún lado Espérate Vamos a mirar el otro Buenas viking ¿Qué tal? ¿Cuál es su tatuaje favorito? Pues la verdad no te sabría decir No sé Que me gusta A ver Voy a vender aquí Y la fibra Ahí estamos Ole Todo organizado Tengo problemas con ese jueguito ¿Qué te pasa? En plan ¿Te va mal o estás enganchada? A mí Las dos cosas Bueno Vamos a ir a venderle cosas a Goofy Para conseguir un poquito más de dinero Porque nos hemos quedado Super tiesos Todos Aquí Con la casa de la super sirenita Nos ha tenido Una hora Buscándome A comprar No Comprar No Me lo compraré Como siempre tú Me influencias de confianza Chau chico Barbie que vaya bien Enganchadísima De manera que salga arcilla En el bosque En el claro de la confianza Uy 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 Que la lío En el claro de la confianza sale Lo vendo todo Y así Tenemos Dinerito Muy bien Y ahora Vamos a comprar Vamos a comprar zanahoria Si voy a hacer lo que me habéis dicho Por un euro lo tienes Es verdad Incluso seguro que tienes algún mes gratis Si no lo has tenido nunca Pues no sabía que estaba en el Game Pass Eso está muy interesante Porque es un juegazo Que va a salir gratis en febrero Entonces Si tenéis alguna suscripción de Game Pass O algo así O no lo habéis tenido Pues seguro que podéis pillar algún Pues no sé Típica promoción de Primer mes gratis No sé qué Y un mes gratis lo tenéis Y luego es un euro al mes O sea que Por ¿Cuántos meses quedan? Estamos en septiembre Octubre o diciembre En febrero Por cinco euros Puedes jugar De aquí a que salga Gratis Oye yo lo veo eh Claro es que está súper bien Lo que pasa es que voy a irme a cruz y me muero Hay que Hay que gestionarse Todo ¿Qué tenía yo que hacer? Ah era por gamba Otro día Dedicamos un ratito Bueno otro día O hoy mismo No ella creo que no la tiene Pero otro día tenemos que dedicar un ratito A A decorar la isla Bueno la isla Ya estamos El pueblo Mucha de pre-follow Vikinga Agresiva Ay que casi me quedo sin Espero que sea una gamba eh Otro arenque Ay como estoy Yo ya harta de los arenques Es que no puedo ya más con los arenques Me gusta porque Pescar Me gusta pescar en este juego Ya está Es que lo tenía que decir Para que saliese Vamos No para Gamba sale solo en los dorados No tengo ni idea Ay mira Una gamba Ay tengo una gamba Gracias Por fin Ay mira casi llegamos ya a nivel 10 eh Pues voy a estar pescando aquí Para que Para llegar a nivel 10 Seguro que sale otra gamba Porque esto está cerca Ah pues no Ya Compraré un calendario Y voy a poner todo lo que tengo que hacer Claro muy bien Ahí está Venga otra gamba No Mucha suerte acumulada Va a ser un arenque Pues ya está Ay pero si la tengo aquí Tengo dos gambas Goofy necesitaba dos gambas Que pasa que las tengo que pescar yo no No vale que me las de Aquí el abuelete Puede ser Ilegal Me encanta que Meli va a pescar contigo Pero no hace nada Total Otro arenque Por favor Es mago Podría parar de darme arenques Y ponerme en el mar gambas Para que yo las pesque No estoy pidiendo mucho eh La verdad es que me he venido Al trozo más pequeño de playa que había eh Venga A ver si aparece algo no No aparece nada Pues nos vamos a la playa Nos va a llevar un rato Bueno al final estos juegos son de tener paciencia Y disfrutar del proceso Como en Animal Crossing Cuando tenías que conseguir cierta cosa Y tenías que ir a una isla Y a otra Bueno era complicado Pero bueno al final De eso va el juego También Esto no creo yo que sea una gamba Está muy cerca Harta de los arenques ¿Qué hacen? Bailes del arenque A ver ¿Será esto una gamba? Venga Manifestad en vuestra casa Que esto es un arenque Por favor No me va a pedir este juego así ahí Pero es que eso no va a ser el arenque Es por Dios Otro más Venga Son como los percas Los percas Percas eran ¿no? Sí De ahora me creo que bailan igual Otro arenque aquí tirado Merlin para allá Primer aviso Me hace rica vendiendo arenque Espérate que ahí hay algún rojo A ver que sale Ya verás Va a ser un arenque gordo He dicho manifestar que sea una arenque Manifestar que sea una gamba Corre Corre No que se me ha escapado Me cago en mi vida Espérate ahora Vamos Queda difícil Porque siempre fallo en la última Por Dios Qué tensión Sale el círculo A ver voy a mirar ¿Tampoco? Es que si lo hago por oído me va mejor Pero como estoy con los cascos Creo que va atrasado Y esto es muy difícil Qué tensión Estoy más tensa ahora Que jugando al Valorant Ni siquiera es una gamba Es un pez de espada A ver Me alegro ¿no? Que es un pez de espada Y es cada uno Cada otro Ole Nadándonos estos Alimentan un montón Ay mi ardilla nadando Si si de verdad La ardilla nadando Joder con los arenques Esta noche voy a tener pesadillas Con arenques De verdad Ya basta Hoy me acabo de ver ahí En la pantalla Y me he visto Con una cara de estar destruida Por los arenques Increíble Vamos a ver Vamos a ver Necesito que sea una gamba Si no me sale una gamba Dejo de buscar gambas ¿Eh? Ay que es que me ha ido ¿no? Es que me ha picado el pie Y pensaba que tenía Venga vamos Última oportunidad ¿Creéis que saldrá una gamba? Estaba claro que iba a salir una gamba Yo pues es que ¿Qué hago yo? ¿Vendo los arenques? No Claro Claro y concisa ¿Cómo venden los arenques? Vamos a ver 12 arenques Increíble Vamos a por más gambas Cambelín Mira eh Mira todas las recompensas Que he cogido en un momento Con los arenques Yo he sido sincera Tengo que arreglar esta casa Está muy para acá Verás tú Úrsula Verás tú Es que Úrsula se acerca de una forma Que me da miedo Úrsula no me gusta Espérate Úrsula Que te voy a pescar yo Que me va a salir Una gamba De los arenques Es que podría llamar el stream de hoy Pescando arenques O sea El imperio del arenque Porque es que De verdad No que me he equivocado Menos mal que pescar es fácil Es como que Pescar en este juego Es para todos los públicos Básicamente Lo que no va a ser para todos los públicos Es lo que yo quiero decir Después de haber pescado ya 15 arenques Es que hay un montón de playa ¿Por qué solamente hay arenques? Hola Belki Belki ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si hay otra cosa por aquí No sé por qué Pero me temo que este portal Tiene algo que ver con la de Frozen Están ahí los hielos De la portal Eso no era un portal Era como Tenía otro No me soportará nada Vamos Ahí estamos Ole esto que es Caballa real Ah mira que bien La caballa real También Para venderla Vale No hay más peces Vamos por aquí ¿Qué tal todos por aquí? Pues muy bien Yo al menos estoy muy bien Ya con ganas de que sea sábado Para descansar Pero muy bien Mañana que os apetece que hagamos el stream Chicos Ya que estamos aquí todos reunidos Intensidad La de los arenques Que intensidad Es que gambas solo van a ser Mira me voy a ir al otro lado de la playa ¿Eh? Donde no se salía ante la gamba Y ya me quedan Por fin Ya mañana Viernes Y se acaba la semana Gua aquí Tiene que haber cosas gordas Vamos a ver que hay aquí Ya que estoy pescando No me cuesta nada Car esto ¿Cómo llevo el gym? Pues muy bien la verdad Estoy yendo todos los días Bueno Estoy yendo todos los días Lo que pasa es que hay algunos días Que debería ir Y a lo mejor tengo como Cansancio acumulado ¿Sabes? Si en vez de ir Yo suelo descansar un día entre semana A mí de descansar ese día Pues descanso el día que lo necesito Voy un poco así Voy un poco escuchando a mi cuerpo también O sea No es que no vaya por pereza Eso solamente lo he hecho un día Desde que he vuelto ahí Pero Lo que sé últimamente Es que cuando no voy Es porque de verdad El cuerpo me dice Mira Relájate un ratito ¿Vale? Te quedas en tu casa Y te pones a ver un ratito Tu dicho algo Descanso un ratito Que me tienes Agotado Y yo puedo descansar Ay mira Menos mal que tengo Tándano Una pared de tarta Ah bueno He subido de nivel Pues nivel 19 eh Empeza el stream Con un nivel 16 Que hace Donald Pescando al revés Este chico es tonto De verdad Donald no Es que es un poquito tonto Si luego sigues vuelvo ¿Qué hora es? Las 9 y media Vale No está ubicado no Donald está Ay mira La gamba La gamba chicos Están en este lado de la playa En el otro lado Solo hay arenque Ay uff Y ven que estás aquí Bueno fresco El marisco lleva la nevera Tres días ¿No? Porque llevo tres días Buscando gambas Pero bueno Una verdura que podamos añadir Toma la receta A ver Ya era hora Si La bullavesa A ver que son las bullavesa ¿Puedo...? Tendrá cocina en su casa Yo voy a probar O que cocina tiene por favor Ojalá yo teniendo una cocina normal Como Goofy Vale vamos a ver La bullavesa Oye a lo mejor no me ha dado La receta Espera La tengo que aprender Me gusta mucho este juego Lo bien que están hechas Las animaciones Pues mira Tenemos de todo Madre mía Si que da energía Este plato Con lo que Hombre Con la energía que te consume Conseguir las bullaves Las gambas Pues normal Mira bullave Pero espérate ¿Para qué queríamos Dos gambas? Ah porque igual No tenemos que hacer dos veces Poder Cinco estrellas Increíble Vamos a hacerlo otra Me parece a mí Que vamos a tener que hacer más ¿Qué pasó con lo del carnet Cuando estoy Uy esto se está abandonadísimo Otra vez Es que siempre que tengo Que dejar algo de lado Porque no puedo con todo Lo primero que cae Es el carnet Eso es Guay este plato Es que está topísimo Cinco estrellas Bullavesa es Es que no sé Me parece una paella Cuando me ha divertido Es el nombre de un plato Me ha divertido cocinarlo Utiliza la señal Vale pues ya hemos completado esto ¿Nos queda algo? No sé Pues vamos a tener que construir La casa A la señora Octopus Es una paella toda la vida ¿Verdad? A mí me la parecía Justo hace unos días Vi el vídeo de YouTube Donde hablabas De lo del carnet de conducir Yo me tengo que apuntar Tres veces Porque lo acabo dejando Yo es la segunda vez Que me apunto Pero Es que No es que lo deje Porque me pereza ni nada Es que estoy sacándome El curso de El curso del tatuadora Pero el curso como oficial Porque aquí Yo esto ya lo he explicado Alguna vez Pero aquí en Andalucía Pues tienes que hacerlo Profesionalmente O sea tú no te puedes sacar El higiénico sanitario y ya Tienes que hacerte el curso De la Junta de Andalucía Que encima es De pago Tócate los cojones Ah mira las Úrsulas Está ahí Entonces O estudio una cosa O estudio otra Yo ahora mismo No tengo ninguna necesidad De estar con dos cosas Y dejar mi vida social De lado Entonces Quiero Prefiero ir con calma En Andalucía Sí Desde el 2020 Yo creo que al final Eso pues se irá haciendo En todas las comunidades autónomas No tenía que venir a ver a Úrsula Tenía que ir a construir la casa Yo no sé qué me pasa Es caro Es caro Me cae muy mal Úrsula Es muy borde La verdad Es que un poco borde Vamos a ver Tío Gilito Muchas gracias Belki Es que es muy difícil 10.000 Es que me cago en Matusalén Te lo digo de verdad 10.000 En hacer una casa A la tía Pulpa esta Es que no puedo más Leti está ahí Robándome el protagonismo Se llama Leti Y yo la llamo Leti Wow Increíble Bueno te digo una cosa Úrsula no podría venir ella A ver su casa Digo Es que estoy todo el día buscando Por ahí pececillo Belki Vale La pulpa esta Toda cabreada yo Ahí en plan Joder Déjame vivir Es que mira Nada más que se mueve por charcas Pero por qué no se queda en el mar ¿Qué hace? Se teletransporta a través de la tierra No lo estoy entendiendo Ya basta Úrsula No te vayas Uy que zorra más mala ¿Eh? Que zorra más mala Me ha visto Y se ha ido al otro lado De donde estaba Solo digo eso Y tanto que sí Pero claramente es mejor Que la cova En la que se aterra Ahora que no sé qué Verás tú Me encanta colarme Hortadillas en las casas Primero tengo que decírselo Si sí te se complica Las cosas pide ayuda De ese mago Méteme en todo ¿Qué tengo que hacer? Habla con Merely Sobre qué hacer Con lo que te ha pedido Úrsula Hombre A ver Necesito papel Úrsula quiere que me cuelen Las casas de la gente Para conseguir papel Pero eso ¿Cómo se atreve? Bueno, claro Es Úrsula No te preocupes Vamos a arreglarlo Les diré a los habitantes De la aldea Que buscas papel Así no tendrás que colarte Sus casas para Claro que sí Si es que hablando Se entiende la gente Pero vamos Que al final Me tengo que colar En la casa de la gente Para conseguir papel O sea que No lo hemos arreglado mucho Eh Adiós Entonces Salos Tengo que preguntar Ah, mira aquí Una libreta Vale, uno Gracias Goofy Te quiero Vámonos Vale, hoy he avanzado Muchísimo, eh Bueno, a ver Es verdad que llevamos Una hora y media Pero siento que he avanzado Muchísimo Merlin Te voy a robar Esta noche Pues iré A conseguir Esmeraldas Y cosas Bueno, je Guardo el papel En la mochila Y se va Mira, pero si aquí tengo No un papel Sino dos Tengo el papel Ah, no Pensaba que eso también Estaba echando estrella Me tengo que ir Mañana tengo clases Vale, Adriana Que vaya muy bien Descansa Me falta ya mismo Os digo las buenas noches, eh Os lo digo de verdad A ver Es que por aquí más casas No hay Pero no puedo A la de Miki Que está aquí al lado Papel, 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 papel Me gustan las casas De esta gente, eh Me encantan Son pintorescas Es que son preciosas Miki, ven aquí Vamos a hablar A ver qué te puedo dar Una hamburguesa Arándanos Claro que sí, cariño Yo te doy ahora Vale, mi ratoncillo Qué contento está Vale Ah, mira Con el cosecho Bueno, pero ahora mismo No lo necesito A ver si no se me olvida Venga, lleva el papel a Úrsula ¿Para qué querrá Úrsula el papel? Le va a mojar Pero bueno Pues nos vamos a ir A la plaza Vale, ya hemos llegado Llegao, eh Cuidado Está en su casa Vamos a ver la casa, claro Muchas gracias por el follow Maggi Bienvenida al stream Vamos a entrar La verdad es que no me da buena Espeida la puerta No de la casa Porque hay que pasar por la boca De una serpiente De piedra gigante Oh, qué guapo está esto Esto está guapísimo Me quiero sentar Mira, 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 mira Soy la reina De los mares Y ustedes Me encanta Mi abuela sería súper orgullosa de mí A ver, Úrsula Yo me siento Pero tenemos que hablar ¿Cómo puedo hablar con esta persona? A través de la mesa Kit de tinta y pergamino mágico Me gusta Uh, esta quiere hacer contratos El papel que encontraste Consigue unos cuatro fragmentos de sueño Y extrae tinta morada de flores Para obtener los ingredientes perfectos Hace falta destrozar algunas cosas bonitas Fragmento de sueño Pigmento morado Y vial vacío Eso no sé cómo se hace Creo que voy a necesitar vidrio Pero bueno Lo haremos Chicos, me estoy meando Voy a ir al baño Y vengo ya No tardo Bueno, que justo voy al baño Y me lo pierdo Muchas gracias por esa ride, Safi Eh, joe Bienvenidos a todos los riders Es que vaya momentazo Emma, me pillan ahí Bienvenidos a todos ¿Qué estabais haciendo? Valoran o qué Eh, ride de amor de Safi Jo, muchas gracias, joder No he tardado mucho Que tenía los cocos puestos Y lo he escuchado, ¿vale? Y he venido corriendo Lore y Fortnite Ah, yo porque he hecho valoran, tía Si sé que juegas al LOL Me ha ido No te preocupes Llevo toda la tarde Pescando arenques Sin querer pescar arenques Mi... Mi estado mental Pues ahora mismo Muy bueno no es Evidentemente Es que El pigmento morado Lo tendré que sacar De flores moradas Digo, ¿verdad? Estas flores de aquí servirán Porque aquí hay un montón Bueno, esto es azul, ¿no? Es que claro Como es media de noche Vamos a ir a buscar Una mesa, ¿eh? Bueno, a Remi también Le tengo puesto Para que pique O al final no Es que no me acuerdo ¿Sabes lo que me falta en este juego? Una parte donde me diga Eh... Donde... O sea, qué le he puesto De habilidad A mis... Porque la verdad Es que estoy Perdidísima Yo se lo pongo Y en ese momento pienso Ah, pues es lógico Que Remi haga esto Tal Pero claro Luego no está Campanilla rastrera morada Y campanilla trepadora morada Para hacerlo vidrio Y para hacer el vidrio Arena Bueno, arena Podemos conseguir fácilmente Guau, pero esto ya es Tela de curro, ¿eh? Esto se nos va a hacer Muy largo para hacerlo hoy Yo creo Vale Qué florecillas más bonitas Venga, vamos a por más Seguro que esto está lleno De florecillas moradas Uf, tengo la voz Es que estoy viendo Que me estoy pillando Un trancazo Importante Me viene la morisión Este fin de semana Cuando lo descanse Me va a hacer el cuerpo Uh... Y me voy a ir A la puta Hay una parte que te dice En qué trabajan tus vecinos ¿Sí? ¿Dónde? Porque yo la que conozco Es ir a hablar con ellos Y que me salga el simbolito abajo El círculo brujil De invocación que hay aquí Es que poco se habla De ese círculo En colección de personajes Te sale ¡Ah! Es que no había ido pensando en darle Claro, es que siempre Paso el de momento Que es que ya quito la bolita Vale, tenemos a Merlin Con mañana te pueden encontrar A mirar ¡Ay! Puedo mirar sus cosas favoritas del día ¡Hala! Esto es súper guay A esta no le he puesto nada Porque no creo que pueda venir ¡Listo! ¡Hala también! Ah, mira Esta también es para cosechar cosas Cufi de cosechar Interesante, interesante Vamos a seguir cogiendo Es que claro Es que no sé Yo creo que esto es azul ¿Verdad? ¿Qué lío tengo? Vamos a verla Y nos venimos A buscar Debe salir aquí ¿No? Lo de la tinta morada ¡Mira el estante de herramientas! ¡Qué guay es! ¡Qué maravilloso! Ah, bueno Porque a lo mejor Eh... La tesis guufi Tiene que una mesa Lo podemos mirar Yo sé porque cuando juego yo por la noche Me pone esto Musiquita muy relajante Muy guay Y ahora que soy yo Que en el stream Que esté muy guay Tener algún No sé Alguna musiquita de fondo Pues no me sale nada Bueno, de todas formas Solamente tenemos que hacer Uno y uno, ¿no? Ah, no Dos de pigmento morado O sea que necesitamos Necesitamos Ocho campanillas rastreras Y ocho trepadoras Vale, vamos a Trepadoras Eso me suena a mí de algo De que era esta En morada ¿Habrá campanillas de esas por ahí? No, aquí había otras flores más raras Pues... A lo mejor en la prada No, la pradera es esto La prada Si lo veis me lo decís, ¿eh? Que yo igual, pues Muy bien no veo Ah, bueno, mira Ya que estoy aquí Voy a cosechar esto Y a plantar zanahorias ¿Veis? ¿Veis lo que me pasa? Que me pongo a hacer una cosa Y acabo haciendo otra Pues bueno Así todos los días Con todo en mi vida También me podría haber puesto Yo a un personaje Que se le dice bien Lo de la cosecha Pues yo que sé Para subir la amistad con él Pero no Me he puesto a Merlin Con el que voy a pescar Gapas Y me sale un arenque Y me hago un monopolio de arenque Que poco se habla De lo que he ganado de dinero Vendiendo arenques Buah, es que mirad esto O sea Soy la próxima tía Gilita Es que sí Es que sí soy Qué cómodo es cosechar Y plantar En este juego Me estás pisando La zanahoria Aquí le respeto Y vamos a pescar Vamos a poner Más zanahorias Yo sé que esto Puede ser un poco más Aburrido Pero tú imagínate Tumbado en la capa Reciénduchado Y todo eso Jugando a esto A plantar zanahorias Con el mago Merlin Mirándote Dime tú Si no es el momentazo Del día A ver este juego Me está De verdad Me está llorando mucho Mentalmente A desestresarme Estarándonos Que son musanos Y previenen Y ayudan A la infección Aprende mil cosas Con Miriam Es loco Hola Violeta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los monólogos Que yo me monto Para no estar callada Y que me hagáis caso Son maravillosos Es que poco se habla Poco se habla Por esto hablo yo Ahí estamos Perfecto Mañana ricas Gracias a la zanahoria Esta se me ha quedado Aquí en medio Venga vale Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Ah buscar Buscar flores Pero no me apetece Ahora mismo buscar flores Yo creo que tenemos Más cosas que hacer por ahí A ver La misión o no sé qué El evento tampoco ¿Qué tengo que hacer de evento? Ah mira Capturar peces Es que no voy a Posecha lechuga Puedo comprar aquí Es que ya he comprado Lo que más me interesaba Ah bueno Está bien Igual Es que los stickers estos Me dan un poco igual A ver Lo voy a ir cogiendo Porque hay que Yo que sé Por coleccionismo Pero no sé Me dan un poco igual Voy a empezar por el principio Venga Al final las lunas estas Tampoco me sirven para no ver Ahí Y ya no me queda nada Así que perfecto Tengo aquí más cosas que recoger 7000 puntos Pues tampoco es tanto eh Porque tengo un montón De puertas todavía Que abrir Bueno chicos Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí La verdad Porque ya me está empezando A dar hambre Así que ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el juego? A mí la verdad que me ha gustado Y yo creo que a vosotros también Porque nos hemos quedado aquí Bastante gente Viendo el juego este Y me parece guay Porque ese primer juego De verdad Esto no lo ha conseguido En Animal Crossing Que no ha bajado tanto La bella de visualizaciones Hoy Y estoy emocionada Porque es una cosa En la que me fijo Cuando no hago los sims Porque tengo que saber Descansada Pásalo bien Será algo rico No sé O comer algo rico Depende donde estéis Nos vemos mañana Adiós